¡Suscríbete! 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 Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfuma las flores para saludarte Si estás escuchando podrás alegarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María, no hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte